No vamos a hacer el amor sobre cuatro voces Palmas arriba, palmas ¡Vamos! ¡Encrito a las mujeres solteras! ¡Vamos! 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 ¿Cómo dicen? La noche está tira, hoy salgo contigo Y te pediré que hagas el amor conmigo No sé cómo hacerlo para decirte Me entreles tu cariño y tranquilamente Te beso despacio Pongo un disco suave para disimular que me lleve el diablo No sé cómo hacerlo para decirte que me entreles tu cariño Y está brillando la luna Solo nos hace el mercado Te tomo un ruido un poquito para que no digas que soy descarado Pero no nos hace el espacio para salirte el volante Y te sigo ensinuando que hay que adelante es muy complicado ¡Vamos! 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 Esa brillando la luna, son los ramos en mi carro Tengo un poquito para que no digas que se han desclavado Tengo un poquito despacio para salir del volante Y te sigo enseñando que aquí adelante es muy complicado Amor sobre cuatro ruedas, amor dentro de mi coche El testigo, las estrellas, lo hicimos toda la noche Amor sobre cuatro ruedas, con el asiento inclinado Con los vinos empañados, una noche en el pecado Amor sobre cuatro ruedas, con el asiento inclinado Amor sobre cuatro ruedas, con el asiento inclinado